En Final Boss Project ya hemos podido jugar a Nine Souls y ahora en 5 o 6 minutitos te voy a dar 5 motivos imprescindibles por los cuales querrás jugarlo. Con todo esto, empecemos. Nine Souls es un juego de plataformas y acción en 2D desarrollado por Red Candle Games, conocido por títulos de terror psicológico como Detention y Devotion. En este juego, los jugadores asumen el rol de Yi, un guerrero con apariencia de gato que debe enfrentarse a los 9 soles, es decir, los gobernantes divinos de un mundo distópico y ciberpunk llamado New Kunlun. La narrativa del juego mezcla mitología oriental con elementos de ciencia ficción creando un entorno intrigante y visualmente impactante. El primer motivo imprescindible por el cual jugar a Nine Souls es por su combate inspirado en Sekiro, me explico. Nine Souls se destaca por su combate estratégico inspirado en Sekiro Shadows Die Twice. Los jugadores deben dominar la mecánica de desvío y parry, lo que añade una capa de precisión y desafío al enfrentarse a ciertos enemigos. Además, puedes utilizar talismanes taoístas que provocan daño masivo a los enemigos que te encuentres. Pero además, tienes otras armas como por ejemplo un arco divino que te puede ayudar en esos combates que se te atraganten un poco. Además de todo eso, cuentas con dashes, dobles saltos, esquivas y evidentemente combos de ataques ligeros. Todo eso mezclado con los parrys, que hay dos tipos, el parry directo y el parry sostenido, hacen que este juego tenga un combate super desafiante. Evidentemente, el segundo punto importante de Nine Souls es la estética visual deslumbrante. El juego presenta un arte dibujado a mano que combina la mitología oriental con una estética cyberpunk. Todo esto en unos escenarios 2D con muchísima cantidad de detalles, NPCs y evidentemente recovecos y recovecos donde podrás descubrir toda clase de tesoros y objetos que necesitas para el true ending. Como os digo, los entornos y los personajes están ricamente detallados, ofreciendo una experiencia visualmente impresionante. Lo que más me ha destacado sobre todo son las escenas de corte al estilo manga japonés que añaden una dimensión narrativa única y envolvente, ya que antes de los combates finales vas a ver esas viñetas y la verdad es que aparte de viscerales, son visualmente tremendamente atractivas. Evidentemente, el tercer punto importante de Nine Souls es la narrativa profunda y envolvente. Como os digo, la historia de Nine Souls es rica en mitología y misterio, siguiendo allí en su búsqueda de venganza contra los Nueve Soles, ya que uno de ellos intentó asesinar allí, pero este queda en conserva durante muchísimo tiempo y ahora tendrá que erradicar todos los errores de su pasado a la parte que recuerda la relación con su hermana y evidentemente ese equipo de trabajo que son los Nueve Soles, que en la ansia de buscar la inmortalidad acabaron creando un mundo horrible a más no poder, lo que hace evidentemente que nosotros tengamos que escoger si nos decantamos por la inmortalidad o por una vida mortal pero sin pecados, ya que esta es la trama principal del juego, todos los pecados que han realizado cada uno de los Nueve Soles. Evidentemente, el cuarto punto importante es que es un juego metroidvania con hasta nueve zonas, algunas incluso secretas, donde evidentemente si quieres enfrentarte a todos los jefes tendrás que explorar cada sección detalladamente, aparte de encontrar documentos necesarios para llegar al true ending, evidentemente también unos chips que provocan algunas mejoras sobre G muy similar a como lo hacen los medallones de Hollow Knight, pero no solo eso, ya que en nuestra base podemos conseguir los mapas de cada zona, que ya te digo que si quieres completar el juego al 100% los vas a necesitar, puedes mejorar el arco divino en diversas ramas, en tanto que puedes ir para que tenga más potencia, cause daño eléctrico o que incluso la flecha vaya automáticamente al enemigo, luego también podemos reciclar unos chips que vamos recogiendo por los escenarios para poder mejorar los viales que funcionan en el juego, que en este caso es una pipa que G utiliza para poder curarse, aparte de estrechar lazos con un niño que acabamos de salvar y al cual le tendremos que ir dando objetos clave para poder llegar al final verdadero. Como os digo, el juego está tremendamente bien conectado, algunas zonas incluso concatenan en ciertos puntos, pero lo curioso de este juego es que aunque todos los mundos están bajo la tierra, es decir mundos subterráneos, te vas a encontrar toda clase de biomas, desde una fábrica a bosques, incluso unas aguas termales, que ya os digo que no son lo que parecen, e incluso pasando por un teatro japonés. Como os digo, el juego es rico en detalle, pero además también en biomas, personajes, jefes y NPCs. Evidentemente, el último punto importante que quiero destacar de Nine Souls es la música, que os puedo asegurar que hay algunos temas musicales que te van a erizar la piel, pero sobre todo lo que quiero destacar son sus bosses. Los bosses de Nine Souls son difíciles, y aunque puedes optar por jugar el modo historia donde los bosses no hacen tanto daño, eso no te excluye de tener que dominar los parries, ya que como un boss te coja y no te suelte, eso sí o sí es un game over. Por tanto, hay que saber cuándo atacar, cuándo hacer parry, cuándo hacer parry sostenido, con unos ataques donde los jefes te atacan con una luz roja, entonces tienes que hacer el parry sostenido, y luego también puedes hacer un parry aéreo, donde estos personajes te atacan con la luz roja y tú tienes que saltar encima de ellos en un determinado momento. Todo esto mezclado con dobles saltos, ganchos, saltos especiales, y evidentemente una cosa que me ha gustado bastante, y aunque es muy simple, es una libélula que va con Yi que nos ayuda a hackear puertas y sistemas de mando. De la misma manera, con su Tai Chi, Yi también puede hackear ciertas máquinas para conseguir información o desbloquear atajos. Estas máquinas se hackean pulsando una secuencia de comandos que te aparece en pantalla, pero hay algunos momentos donde el tiempo va en tu contra. Pero para que lo entendáis en fácil, es muy parecido a cuando teníamos que cortar el bambú en Ghost of Tsushima, para que os hagáis una idea. Como os digo, los bosses que evidentemente escalan en dificultad llegando a un último boss final con tres fases y donde tenemos que utilizar todas y cada una de las habilidades adquiridas en el juego, dan muchísima profundidad a este Nine Souls. Por tanto, lo último que quiero destacar es que este juego te puede durar hasta 30 horas si quieres conseguir el 100% del juego, pero si vas a saco, mínimo te vas a enfrentar a una historia que te va a durar 15 horas, lo que en un título indie es muchísimo. Con todo, Nine Souls es una grata sorpresa en el mundo del género de acción y plataformas, evidentemente combinando un combate desafiante muy preciso con una narrativa rica y una estética visual deslumbrante y diferente. Nine Souls arriesga, pero acierta. Evidentemente, a pesar de algunos desafíos iniciales mientras dominas los parries que te puede llevar a muchos gameovers consecutivos, el juego promete una experiencia profunda y gratificante para los fans de los dos géneros, los que aman los Souls y los que aman el Metroidvania. Con todo, Nine Souls es un 9 sobre 10, ya que ofrece un combate desafiante pero satisfactorio, ya que cada jefe final que seas capaz de derrotar vas a sentir esa sensación de decir ¡vamos! y evidentemente también mezcla la exploración, el hackeo y el upgradeo de habilidades que te puedes encontrar en un Metroid. Por tanto, si estás buscando una aventura llena de contenido con hasta 30 horas de duración y con un final que te va a dejar patidifuso, Nine Souls es para ti.